Hoy comenzamos haciéndonos eco de un congreso que ya conocíamos, pero que se acerca de manera inminente. Está prácticamente todo listo para que la próxima semana Requena acoja el Congreso Internacional Paisajes y Patrimonio Cultural del Vino y Otras Bebidas Psicotrópicas. Como decimos, prácticamente todo preparado para una actividad organizada por el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Vines Culturales, por el Ayuntamiento de Requena y por el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial. Bueno, pues todos ellos lo tienen preparado para que la semana que viene Requena sea un punto de referencia internacional. Asunción Martínez Valle, la arqueóloga municipal, ha participado activamente en la organización de este congreso que como hoy explica, traerá a esta requena a numerosas personalidades y a numerosos estudiosos de esta cultura del vino y otras bebidas. Bueno, tenemos el Congreso Internacional que se ha organizado para, dentro del marco de la reacción del proyecto de paisaje cultural de la vid y el vino, como una actividad más para promover nuestro paisaje cultural y qué mejor manera de dar a conocer nuestro paisaje y nuestra cultura del vino a la mayor parte de personas relacionadas con el tema del vino y de otras bebidas alcohólicas. Y bueno, pues en ese sentido se ha organizado el congreso para atraer a Requena y a la comarca, y a Utiel, en este caso a personas interesadas en el mundo del vino. Bueno, pues hay que recordar, y lo explica la propia Asunción Martínez, cómo se ha conseguido que este congreso, recordamos, internacional, llegue hasta Requena hace un año y tras visitar un congreso similar en Argentina, se luchó, se peleó mucho para que la siguiente estación de este encuentro mundial fuera aquí en nuestra ciudad, en Requena, y finalmente la semana que viene se podrá celebrar dicho congreso. Pues este congreso surgió en uno de los viajes que realizamos a un congreso internacional del TICI en Argentina, que estaban buscando un siguiente candidato que organizara la conferencia internacional, y bueno, pensamos que podía ser un buen motivo para promocionar Requena y la comarca y el proyecto. Entonces nos pusimos en contacto con la organización del TICI, que es el organismo asesor de UNESCO, es el organismo consultivo de UNESCO en temas de patrimonio industrial, los que valoran las candidaturas relacionadas con el patrimonio industrial, no solamente agroalimentario, sino también cualquier tipo de patrimonio industrial, y pensaron que, bueno, que era un buen sitio para dar a conocer por nuestra trayectoria en elaboración del vino de 2.500 años, y finalmente nuestra candidatura, frente a otras que se proponían, fue la que se aceptó, la traer del Congreso Internacional a Requena. De hecho, la celebración de esta conferencia internacional para la conservación del patrimonio industrial va a reunir en nuestra ciudad a destacados expertos internacionales en el campo de la conservación, el estudio y difusión del patrimonio agroalimentario, y los ponentes, confirmados hasta el momento en los últimos días, pues se puede decir ya que son ponentes procedentes de países tan variados como Estados Unidos, Argentina, Italia, Brasil o Chile. La inauguración de la conferencia, además, supondrá la primera visita a España del presidente internacional de este organismo, el estadounidense Patrick Martin, profesor de Arqueología de la Universidad de Michigan. Pues nuestra idea era, porque claro, el TIKI era la sección agroalimentaria, y en un primer momento se intentó, un poco por parte del TIKI, pues traer a organismos relacionados o presentar trabajos relacionados, por ejemplo, con el azúcar, la harina, pero nosotros desde un principio quisimos que fuera más que nada relacionado con el tema del vino. Entonces, por eso, por no cerrar mucho el círculo, ampliamos a otras bebidas psicotrópicas, que son pues todas las bebidas que, como el vino, te permiten un grado de alegría y de euforia, y eso nos permitía meter a los del tequila, a los de la cachaza, a la cerveza, y entonces, claro, en el ámbito internacional, pues vienen los del pensamiento cultural del tequila, vienen de Brasil, hablarlos del trabajo de los esclavos y los trapiches y toda la elaboración de la cachaza para potenciar el trabajo de los esclavos, vienen de Argentina, bastantes personas, por cierto, con el tema del vino de Mendoza, las bodegas antiguas, la inmigración desde España por el tema del vino, de Chile, de Líbano, hablarnos de la opción del Mediterráneo, de una opción diferente completamente de la tradicional, porque es un país islamista, claro, y ahí el vino no se consume, pero son uno de los productores más importantes libano en el ámbito del Mediterráneo, entonces, hemos querido dar una visión general del mundo del vino, y muy general y poco parcial, o sea, que no solamente estuvieran las bodegas y el mundo del vino del Mediterráneo occidental, sino que hubo una representación también de las bodegas, un poco que producen, no para consumo local, sino para exportación. Bueno, pues hay que decir que prácticamente, enseguida iremos conociendo el programa ya con detalle, prácticamente lo que es la participación de ponentes, y de aquellos que han querido presentar sus comunicaciones, está ya cerrado, aunque hay que decir que las inscripciones para aquel público en general que quiera asistir, que quiera formar parte y atender a todas las exposiciones que se realicen en el Congreso, puede hacerlo, hay que rellenar una cuota de inscripción fijada en 50 euros, que da derecho a la asistencia a todos los actos oficiales programados, a todas las actividades programadas también de forma alternativa, por ejemplo, las visitas que se realicen a las Cuevas de la Villa, al Museo del Vino, y también se va a expedir un certificado de asistencia, además de contar con la posibilidad de recibir las actas de la conferencia. Bien, el Congreso ya está organizado, están cerrados las ponencias, están todas ya organizadas, las mesas de trabajo, y también las comunicaciones, se hizo un mailing importante a nivel nacional e internacional, y ha habido mucha respuesta, desde gente de Rumanía, desde gente de Italia, desde gente de Sudamérica, de Brasil, que vienen a aportar un trabajo de 15 minutos, y luego pues la gente que, por supuesto, de donde más vienen son españoles, de todas las zonas, hablando del Cava, hablando de Rivera Sacra, hablando de Jerez, hablando de la meseta, de la mancha, bueno, de todo. Entonces, eso está organizado. Y está abierto el plazo de inscripción para todas las personas interesadas en aprender y en escuchar a esta gente, que es una oportunidad, pues yo creo que única, de juntar a representantes del Ministerio de Cultura, a representantes de paisajes culturales internacionales. Entonces, claro, se ha hecho, se ha puesto un precio muy asequible para que todas las personas interesadas puedan venir, y el precio son 50 euros, incluye, pues la comida de inauguración, la comida de clausura, la visita a las pilillas, la degustación y la cena en los bodegas de la Ruta del Vino, y también las actas donde se recogerán y se publicarán todos esos trabajos que se van a exponer en este congreso. Pues, sea como sea, más información de este congreso, incluso esas inscripciones a las que hacía referencia Asuncio Martínez, se pueden realizar enviando un correo electrónico a congreso.agroalimentario.requena.es. También visitando la página web www.requena-congresoalimentario.es pues obtendréis toda la información. Como decíamos antes, el programa está prácticamente cerrado, nos acercamos, hacemos un primer anticipo a lo que sería la jornada del martes día 12, que es el día en el que comienza, en el que se dará por inaugurado este congreso, aunque el congreso dará mucho más de sí, por supuesto, hasta el 15 de abril, hasta el viernes 15 de abril. Un anticipo, como decimos, las primeras conferencias que formarán parte de este congreso. Bueno, el día 12 iniciamos el congreso. Antes que nada, quiero decir que se iban a celebrar las sesiones en la Estación de Enología y Viticultura de Requena, recientemente restaurada. Son unas instalaciones perfectas para ese tipo de eventos. Y nada, agradecer a Jesús Jiménez la ayuda que nos ha prestado en todo momento. Y bueno, decir que se van a organizar allí y se inicia con el vino, con la mesa de trabajo del vino y la vid a través de la historia. Inaugura la conferencia el presidente del Tiki Internacional, un arqueólogo americano que va a hablar un poco de las propuestas del Tiki, la agenda del Tiki para la próxima década. Y luego, una de las estrellas que participa es Jean-Pierre Brun, que se puede decir que en ese momento es la persona que más conocimiento y que más ha publicado y que más sabe del mundo antiguo en el Mediterráneo. A ver, se le ha invitado con una idea muy clara, llevárnoslo a las pilillas para que pueda conocer nuestros legales del siglo V y que de alguna manera se sume y avale esta antigüedad que estamos proponiendo. Pues es solo el principio porque el programa da mucho más de sí. Lo iremos conociendo de aquí hasta la semana que viene cuando se inaugure oficialmente el Congreso porque, como decíamos antes, va a dar mucho de sí. Van a asistir personas muy significativas, estudiosos de numerosos países. Las aportaciones, en definitiva, prometen ser todas muy interesantes y sobre todo también lo que pretende el Congreso, el objetivo último del Congreso y enseguida lo vamos a escuchar por parte también de Asuncio Martínez es la difusión, la promoción, el conocimiento de nuestro entorno y su cultura del vino como Requena y Comarca se encuentra ligado a esta cultura, cómo el reconocimiento debe hacerse efectivo a nivel mundial. El objetivo último de estas jornadas ha sido promocionar promocionar la comarca, promocionar nuestros vinos, promocionar nuestro proyecto de paisaje cultural y abrirnos al mundo. En este momento de globalización, pues ahí tenemos que estar. Requena Utiel tiene que estar presente, se nos tiene que conocer por nuestros vinos, nuestro paisaje cultural y bueno, ese es el primer paso que hemos dado en un proyecto muy amplio por el que queremos seguir apostando con la colaboración de todos. ¡Adiós!